Hola amigas y amigos, bienvenidos, el día de hoy nos traigo la predicción de Scorpio para el mes de mayo Mi querido Scorpio, este mes estás excelente, no hay nada más que decir, estás excelente En el amor veo que si tienes pareja la relación se va a renovar, se va a reestructurar, parece que traes novio o novia nuevo Así con toda esta adrenalina, con estas mariposas en la panza Si no tienes pareja vas a conocer o acabas de conocer a alguien que realmente va a darle un giro a tu vida Veo alegría, veo amor, veo cachondería, veo todo lo que te encanta y más Entonces la verdad veo que este mes vas a tener muchas risas, veo que vas a tener mucho entusiasmo Y si llegas a llorar mi amor va a ser de alegría, así de plano El dinero te llega cómoda y fluidamente, veo que incluso se te ocurren cosas nuevas en tus negocios o en tus trabajos Para obtener más ganancias y lo vas a lograr Ahorita la verdad estás muy bendecido por el sol y entonces te llegan ideas, entusiasmos, te llega creatividad Muy productiva que aparte te trae muchas ganancias Entonces estás espectacular, sigue así, ten fe en ti mismo Insisto, en el trabajo y en la economía estás genial, en el amor estás genial Y en la salud veo que te vas a cuidar más, veo que te vas a checar más, veo que, no sé, veo que te mueves más Tal vez te estás moviendo porque haces ejercicio, entraste al gym, genial Tal vez porque te estás siguiendo mucho a bailar, como quieres ejercicio y está genial Entonces, la verdad este mes te veo súper bien Este mes me gustaría mucho a mi querido Scorpio Que para protegerte de las malas vibras pudieras conseguir la semilla que se llama ojo de venado Insisto, es una semilla, no es un ojo real, por favor no se me vayan a confundir Se consigue en casi todos los mercados latinoamericanos, muy fácil Dispensenme, no sé cómo se consigue en Estados Unidos o en Europa Pero en todo lo que es América Latina es facilísima de conseguir Es una semilla negra, que sí, digamos que se parece a un ojito de venado Pero insisto, es una semilla, no es un ojito real, ok Esta se coloca en un listoncito rojo y se coloca ya sea al cuello o en tu mano izquierda Bane, no lo puedo ocupar en la mano ni al cuello Llévalo en tu monedero, llévalo en tu cartera o en tu bolsa de tu ropa Y listo, perfecto Ritualízala como ya les he enseñado Primero se brisea con agua bendita Pidiendo que todos los que la hayan tocado se retire esa energía Después se rocía con loción de protección Ya sea loción de ruda, agua de siete machos, agua incluso bendita Pidiéndole a Dios, ya dándole la intención a este amuleto de que nos proteja Que toda energía negativa, toda envidia, rencor, recelos de gente que nos rodea A la que por supuesto no le caemos bien O que nos peleamos y en ese momento le caemos de la patada Que se contenga en esta semilla que insisto se llama ojo de venado Para que no nos haga ningún daño a nosotros, ok Y listo, entonces ya te la colocas o te la guardas Toda la noche, yo siempre después de ritualizarla la dejo toda la noche el amuleto En una vela, junto a una vela blanca Para que aparte reciba toda la energía de esta velación, perfecto Al otro día ya lo tomas, lo persinas Lo vas a rociar con un poco de tu loción La que tú te pones en tu cuerpo Y listo, entonces ahora sí ya sea que nos lo coloquemos como dije O nos lo guardamos, insisto, en el bolsillo, en la cartera o en el monedero Guárdalo hasta que solito se rompa o se pierda No te angusties si se pierde o si se rompe Significa que ya cumplió con su cometido y lo puedes tirar Si recibiste muchas bendiciones y sientes que la verdad es que lo ocupas te va muy bien Puedes volver a hacer este ritual Y este ritual pueden hacerlo incluso obviamente personas que no son del signo de escorpio, ok Bueno, si esta predicción te gustó por favor no olvides regalarnos un like Y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica Y recuerda, si estas predicciones te gustan Imagínate una lectura personal, una lectura de tarot Cuanto más no te va a gustar Se te lee el tarot de Marsella, de Los Ángeles Con todos los rituales y armonizaciones que necesites para curar tu situación Les mando un enorme beso, linda tarde, bye